Bien, vamos a resolver la siguiente integral donde tenemos en la parte del numerador a 6x cuadrada más 1 y en la parte del denominador a x a la cuarta más 6x cuadrada más 9. Entonces si observamos en la parte del denominador nosotros podemos factorizar esa expresión quedando de la siguiente manera. Esto es algo muy sencillo puesto que parte de un trinomio al cuadrado perfecto y lo que nos queda abajo sería x al cuadrado más 3 y todo esto elevado al cuadrado. Puesto que si nosotros desarrollamos x al cuadrado más 3 al cuadrado vamos a obtener el cuadrado del primero que en este caso sería x a la cuarta más el doble del primero por el segundo que en este caso sería 2 por 3 por el segundo que serían 6x cuadrada más el cuadrado del último término que en este caso sería 3 al cuadrado que es 9. Una vez sabiendo esto nosotros nos damos cuenta que se trata de una integral por fracciones parciales de factores cuadráticos que son irreductibles y que son repetidos, en este caso se repiten dos veces. Ahora lo que vamos a hacer es estructurar lo siguiente, voy a colocar aquí a 6x cuadrada recuerden que nos quedamos con la parte del numerador más 1 y esto que está aquí lo voy a igualar a ax más b que es la estructura para un factor cuadrático y escribimos x cuadrada más 3 y del otro lado nos quedaría cx más d y colocamos abajo x cuadrada más 3 de esta manera al cuadrado y todo esto lo vamos a multiplicar por este factor que tenemos aquí que sería x cuadrada más 3 al cuadrado. Entonces al hacer esto nos vamos a dar cuenta que nos quedaría aquí 6x cuadrada más 1 y de este lado nos quedaría ax más b, voy a colocarlo acá con paréntesis, que multiplica a x cuadrada más 3 nos quedaría x cuadrada más 3 puesto que este x cuadrada más 3 al ser dividido por x cuadrada más 3 al cuadrado nada más nos quedaría 1 y de este lado para cx más d simplemente nos quedaría lo mismo puesto que este factor con este factor de acá nos daría 1. Entonces una vez teniendo esto recordamos que tenemos que realizar la propiedad distributiva de estos términos aquí nos quedaría ax al cubo más bx cuadrada más 3ax más 3b más cx más d, de esta manera. Entonces vamos a juntar todos aquellos términos que tengan cubos, que tengan al cuadrado, que tengan lineales, que sean lineales y que no tengan prácticamente ninguna literal. Entonces para x al cubo aquí nada más nos quedaríamos con a, para x al cuadrado nos quedaríamos nada más con b, para los términos que tengan x nos quedaríamos con 3a más c y los términos que no tienen nada sería en este caso 3b más d, de esta manera. Ahora vamos a ver cuántos x al cubo tenemos en el primer miembro y si observamos no tenemos ninguno, entonces asignamos 0, 0 sería igual entonces a la variable a, ya que tenemos aquí a x al cubo. Para la parte del cuadrado tenemos a 6x cuadrado, entonces para el cuadrado sería aquí 6 y de este lado tendríamos a b nada más. Para el término lineal aquí tenemos 0, no hay x de este lado, pero de este lado sí hay y vale 3a más c, pongo acá 3a más c, de este lado tenemos 1 y del otro lado nos quedaría 3b más d, de esta manera. Ahora una vez sabiendo esto es muy fácil seguir estructurando todo porque nos damos cuenta de que de acá podemos decir que la variable a es igual a 0, que la variable b es igual a 6 y si aquí en este caso a vale 0, entonces 3 por 0, eso nos daría 0, entonces nos quedaría c, c es igual a 0, voy a colocar aquí c es igual a 0. Y de este lado nos quedaría 3b, que sabemos nosotros que b vale 6, entonces 6 por 3 es 18, quedaría 1 igual a 18 más d, de esta manera, despejamos a 18, entonces quedaría aquí 1 menos 18 igual a d, 1 menos 18 es menos 17 y esto sería igual a d, ya el despeje de d es igual a menos 17. Entonces una vez teniendo ya este cuadro es muy fácil poder sustituir en cada uno de estos valores que tenemos acá arriba para poder estructurar la integral. Entonces aquí nos quedaría para el primero la integral de ax más b, pero sabemos que a vale 0, entonces nada más nos quedamos con el valor de b que es el valor de 6, colocamos a 6 y colocamos acá abajo x cuadrada más 3 diferencial de x. Para el siguiente caso colocamos exactamente lo mismo, una integral, el valor de c nos da 0, entonces nada más nos quedamos con el valor de d que es menos 17, coloco acá menos 17 y acá abajo colocamos x al cuadrado más 3, todo esto al cuadrado diferencial de x. Entonces si observamos la primera integral es una integral muy sencilla, incluso lo tenemos aquí anotado para usar la fórmula adicional y vemos que esto se trata prácticamente de un arco tangente. Entonces sacamos al 6 que no nos sirve porque es constante y nada más nos quedaría con la diferencial de x de x al cuadrado más 3, de esta manera. De este lado nos podemos sacar a 17 y quedarnos nada más con la integral de la diferencial de x, de esta manera, x al cuadrado más 3 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces para lo siguiente aquí nos quedaría el 6, de esta manera, y empezamos a estructurar esta integral que tenemos acá. Si observamos aquí dice que a al cuadrado vendría a ser para nosotros 3, entonces si a al cuadrado es 3, voy a anotarlo aquí, si a al cuadrado es 3, entonces el valor de a vendría a ser raíz de 3. Y colocamos la fórmula 1 sobre a, entonces aquí tendríamos 1 sobre raíz de 3, arco tangente, ven, de u sobre a, dice aquí, pero u para nosotros es x, entonces ponemos x sobre raíz de 3, de esta manera, y con eso tendríamos prácticamente esta integral que tenemos acá arriba. Ahora nada más nos centraríamos en la integral de aquí abajo que es menos 17 y luego colocaríamos el desarrollo de esta integral que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer esa integral por un punto separado y decimos lo siguiente, vamos a hacer aquí, voy a colocar acá entonces la integral de la diferencial de x sobre x al cuadrado más 3 y esto elevado al cuadrado. Si observamos, esto corresponde a una integral por el método de sustitución trigonométrica como lo hicimos en el video anterior. Entonces la única forma que tiene esto para su estructura y hacer el cambio de variable es esta la que tenemos aquí, raíz de a cuadrada de x cuadrada más b cuadrada, recordemos nuevamente, esto está expresado en una raíz, pero no necesariamente tiene que ser raíz cuadrada, simplemente estamos hablando de potencias y aquí tenemos una potencia al cuadrado. Entonces hacemos el cambio que sería aquí, x igual a b sobre a tangente de teta, es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces para poder hacer esto voy a elaborar aquí un cuadro donde voy a colocar quién es a cuadrada para nosotros y aquí a cuadrada es 1, por lo tanto el valor de a sería 1 también, b cuadrada para nosotros sería 3, por lo tanto el valor de b es raíz de 3, aquí tendríamos que elegir quién es x, haciendo ya el cambio es b sobre a, entonces sería raíz de 3 sobre 1 y eso nada más nos quedaría raíz de 3, tangente de teta. Ahora, la diferencial de x sería raíz de 3, es constante, entonces derivamos nada más a la tangente de teta y la tangente de teta sería secante cuadrada de teta, diferencial de teta, ya despejando aquí a la diferencial de teta. Entonces nada más nos quedaríamos con x al cuadrado también, que sería en este caso raíz de 3 al cuadrado, esto es 3, y aquí quedaría tangente cuadrada de teta. Ok, teniendo este cuadro entonces podemos regresar a esa integral y empezar a decir lo siguiente, vamos a ver, dx, para nosotros sabemos que es raíz de 3 secante cuadrada de teta, diferencial de teta, y aquí abajito nos quedaría x al cuadrado, que para nosotros es 3 tangente cuadrada de teta, más 3, todo esto elevado al cuadrado. Entonces seguimos escribiendo aquí raíz de 3 secante cuadrada de teta, diferencial de teta, y aquí abajito nos vamos a dar cuenta de algo. 3, este 3 que podemos ver aquí, este 3 lo podemos factorizar, de tal manera que esto nos quede tangente cuadrada de teta más 1, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora podemos empezar a sacar las constantes, por ejemplo raíz de 3 es una constante, la voy a sacar acá, raíz de 3 sobre 9, ya que este 3 se eleva al cuadrado, y esto es 9, y acá entonces nos quedaría secante cuadrada de teta, diferencial de teta, sobre tangente cuadrada de teta más 1, pero tangente cuadrada de teta más 1, es lo mismo que la secante cuadrada, esto que está aquí, esto que está aquí es secante cuadrada de teta. Entonces secante cuadrada de teta, al elevarlo al cuadrado, esto nos quedaría secante a la cuarta, voy a colocar aquí secante a la cuarta de teta, diferencial de teta, de esta manera, quedándonos entonces a nosotros, raíz de 3 sobre 9, la integral de 1 sobre secante cuadrada de teta, diferencial de teta, de esta manera, podemos darnos cuenta nosotros, que se trata de 1 sobre secante, pero 1 sobre secante viene siendo para nosotros coseno, entonces ahorita lo que nos queda sería aplicar el cambio, la sustitución para que podamos integrar de manera directa, por ejemplo, raíz de 3 sobre 9, la integral del coseno cuadrado de teta, diferencial de teta, sería lo que nos quedaría, pero en este caso nos damos cuenta que no podemos hacer así nada más directo la integral del coseno cuadrado de teta, tenemos que recurrir a aplicar este cambio que ven ustedes aquí, entonces esto sería la integral de 1 medio de 1 más coseno doble de teta, de esta forma, de esta manera, diferencial de teta, entonces si hacemos esto nos quedarían prácticamente dos integrales, una de esas integrales que vamos a ver nosotros sería, voy a sacar aquí raíz de 3 sobre 9, y nos quedaría la primera integral que sería la integral de 1 medio diferencial de teta, y del otro lado nos quedaría la integral, voy a poner aquí, más la integral de 1 medio también, del coseno de 2 teta, diferencial de teta, de esta manera, entonces lo que podemos observar aquí es que la integral de 1 medio de la diferencial de teta, este 1 medio lo puedo sacar detrás de la integral, y nada más nos quedaría la integral de la diferencial de teta, pero la integral de la diferencial de teta es teta, entonces aquí nos quedaría raíz de 3 sobre 9, y esto nos quedaría entonces el 2 que tenemos aquí, es decir, 1 medio de teta, de esta manera, aquí ponemos entonces nosotros 1 medio, también 1 medio, pero eso lo vamos a escribir de esta forma, vamos a tratar de agrupar esto, 1 medio de teta más 1 medio, la integral del coseno de 2 teta, es también 1 medio, voy a colocarlo aquí, 1 medio seno de 2 teta, de esta forma, ya, ese sería el valor de estas integrales, ahora, podemos nosotros empezar a multiplicar para que veamos que ocurre, pero no sin antes mencionar lo siguiente, vamos a ver que el seno doble de teta, seno de 2 teta, es lo mismo que si yo dijera dos veces el seno de teta, coseno de teta, esto nos va a servir cuando empecemos a sustituir el valor de teta, entonces, de una vez voy a aplicarlo para que veamos nosotros cómo podemos ir simplificando este valor de la integral, quedando entonces para nosotros aquí, raíz de 3 sobre 9 por 2, que es 18, voy a colocar acá 18, el valor de teta, más, fíjense bien, más raíz de 3 sobre 9, y aquí tenemos un 2, acá tenemos otro 2, ahora, lo que quiero que vean, es que si seno doble de teta es igual a dos veces el seno de teta, coseno de teta, entonces yo puedo expresar nada más esto como seno de teta, coseno de teta, ya que este un medio, se iría con este 2, quedándonos así nada más este un medio que tenemos acá, entonces sería raíz de 3, sobre 9 por 2, que sería en este caso 18, entonces aquí era 18, voy a colocar acá 18, de esta forma, también lo mismo que la anterior, sería 18, vamos a colocarlo bien acá, 18, ponemos acá 18, ajá, 18 seno de teta, coseno de teta, de esta manera, entonces, nosotros ya sabemos el valor desintegral, pero nos haría falta estructurar el triángulo, voy a colocar el triángulo de esta manera aquí, ponemos nosotros acá, asignamos el ángulo teta, que es el que estamos trabajando, y vemos que para nosotros, a partir de esto que tenemos aquí, de aquí yo puedo despejar que la tangente de teta, esto es igual a x sobre raíz de 3, quiere decir que x es el cateto opuesto, y que raíz de 3 es el cateto adyacente, entonces aquí ponemos x, y aquí ponemos raíz de 3, esto quiere decir que la hipotenusa, sería entonces x al cuadrado, más 3, o sea raíz de 3 al cuadrado sería 3, tal como lo tenemos acá, por lo tanto yo puedo decir que el seno de teta, seno de teta, es igual al cateto opuesto, sobre mi hipotenusa, x al cuadrado, más 3, de esta manera, y puedo decir también que el coseno de teta, coseno de teta, es igual al cateto adyacente, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, x al cuadrado más 3, de esta manera, esto me va a servir para que lo sustituya, ahorita mismo, en el valor que tenemos aquí abajito, ya, ahora vamos a empezar a colocar completamente la integral, para poder ir reuniendo todos los datos, por ejemplo, aquí sabíamos nosotros que aquí nos había dado 6, raíz de 3, voy a colocar aquí, 6 sobre raíz de 3, arco tangente, arco tangente, de x sobre raíz de 3, de esta manera, luego seguía colocándome aquí el 17, que multiplica todo lo que nos daba esta integral, entonces aquí tenemos raíz de 3, sobre 18, el valor de teta, que ya sabemos nosotros que el valor de teta viene siendo, aquí lo tendríamos, aquí tenemos tangente de teta, entonces si despejamos a teta, sería arco tangente de x sobre raíz de 3, arco tangente de x sobre raíz de 3, de esta manera, de esta manera, y aquí tendríamos nosotros el menos, también menos 17, raíz de 3 sobre 18, el valor del seno de teta, buscamos aquí seno de teta, que en este caso sería, x sobre raíz de x al cuadrado, más 3, y el coseno de teta, que en este caso sería, raíz de 3 sobre raíz de x al cuadrado, más 3, de esta manera, ya, ahora vamos a colocar aquí también, nuestra constante de integración, sin embargo, vamos a tratar de simplificar esto a lo máximo, para que podamos ver, que la estructura no es nada complicada, hasta la próxima. x